Entramos a la recta final del Festival de la Ciudad, hemos contabilizado más o menos 85.000 ciudadanos, así que yo creo que con muchísima facilidad vamos a terminar con más de 100.000 el domingo 27. Todavía quedan eventos muy importantes, tenemos el día de mañana la inauguración de tres exposiciones, dos de, bueno las tres de Yucatán, la primera exposición es de Jesús Peraza, la segunda de Rosario Guillermo, que es una de las escultoras mexicanas de origen yucateco, de mayor prestigio, y en la tercera sala tendremos un recuento de la pintura yucateca desde 1916 hasta nuestros días, así que las galerías van a estar llenas a partir del miércoles, todavía tenemos eventos muy importantes, habrá un estreno mundial de una obra Exodus, que es obra hecha por yucatecos del mayor nivel, el maratón de baile desde luego que va a poner a bailar a muchísimos meridanos, será el maratón, será el domingo 27 a partir de las 5 de la tarde, tenemos dos escenarios donde habrá, estarán los Méndez, está el grupo Cliver, en fin, habrá todavía mucho festival para dar. Eclipse, Televisión Digital